El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través del Sistema Municipal DIF, presenta Contigo Vivir Tiene Sentido, una estrategia de conciertización y prevención del suicidio. Y esto consiste en cinco acciones. Primera, identificación temprana. Segunda, acceso a recursos y apoyo. Tercera, educación y conciencia. Cuarta, colaboración interinstitucional. Y quinta, prevención a largo plazo. La primera, identificación temprana. Ofrece capacitaciones sobre primeros auxilios psicológicos a formadores y funcionarios que estén en contacto con adolescentes y jóvenes para identificar posibles riesgos y canalizar el área de atención psicológica del Sistema Municipal DIF. La segunda, de acceso a recursos y apoyo. Se trata de sumar esfuerzos entre el Sistema Municipal DIF, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los Institutos de Juventud y Deporte y Cultura, donde se ofrecen programas y servicios, además de utilizar la plataforma equilibrada.